La denuncia que hace Javier Cárdenas, donde le indica, denuncia a las claras, que un alto cargo de la policía le ha dicho que esa gran diferencia en el voto al Congreso y al Senado, esa gran diferencia, pues lógicamente dice que ha sido una alteración en las elecciones. Vamos a escucharlo, a ver si lo ponen en relación. Me lo envía un alto, un muy alto cargo de la policía, puedo decir solamente esto, muy alto cargo de la policía. Y dice que es lo que se comenta entre ellos. Es muy extraño que el PP haya obtenido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso. Aquí, correcto, Albert Castellón. Eso no había pasado, vamos, es muy difícil que pase. Pero ojo, con esa diferencia, y te lo cuento, el voto siempre suele coincidir. El voto del Senado y del Congreso siempre coincide, por una razón, porque la gente no está tan loca de decir para el Senado voto al PSOE y para el Congreso al PP, o al revés. Quienes el PP es el PP y quiénes... Normalmente votan los míos. Sí, quiénes el PSOE es el PSOE. Está clarísimo. Nadie dice, mira, para el Congreso voy a votar al PSOE y para el Senado voy a votar a Vox. Eso es ridículo. Es ridículo. Un partido es un partido, ¿vale? No reparte. Esto no es la lotería que reparte los premios. Bueno, pues la suspicacia reside, me dicen, este altísimo cargo de la policía. Cuando digo altísimo es altísimo. Y además esto sí que me permite decirlo. La suspicacia reside en la posible manipulación del software. Al señalar los datos, se tienen que introducir en un software y el sistema los gestiona. Con lo cual, si en el sistema se introduce una alerta que provoca desviaciones, puede darse un resultado alterado. El PP tiene 119 senadores por 73 del PSOE. 119 por 73 del PSOE. No es la misma proporción que ha habido en la votación general, que ha sido 136 a 122. Es que es de cajón. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Y ya sé que muchos creéis lo mismo que creo yo. Como os dije, algo no encaja. Es rarísimo. Al margen de los 2.400.000 votos que estuvo custodiado por un solo vigilante de seguridad, un señor mayor. Un señor mayor. Y que el PSOE, ante la redicción de la propia policía, de Oiga, ¿quieren que protejamos el lugar donde se guardan esos 2.400.000 votos? Dijo no. Dijo no. Pues ahí lo tenemos, amigos. Aquí hay dos vertientes, para que ustedes lo entiendan. Por un lado, la denuncia que le hace un alto cargo de la policía al señor Cárdenas, que le dice que esa diferencia de resultados, tanto en el Congreso como en el Senado, dice que es por la autorización de un software. Ojo, si esto es así, la Junta Electoral Central tendría serias sospechas de acá pasado y por eso estaría reclamando un escrutinio general y un conteo de las actas una a una y desecharían los datos del señor Malasca y de Indra. Por lo tanto, si eso es así, mañana y hasta el día 31 se va a descubrir. Pero claro, hay otra opción. Si el voto se ha cambiado antes, porque lo que pretendía Sánchez en una operación muy parecida a la de Biden en los Estados Unidos es que hubiera mucho voto por correo y el posible o el presunto cambio se hubiera cambiado en correos, entonces, lógicamente, eso no lo detectaría. Sería ya indetectable y a lo mejor por eso Sánchez está de vacaciones y está tan tranquilo. Y por eso han dicho, bueno, que la Junta Electoral va a mirar las actas, pues que las miren porque ya lo hicimos antes. Eso siempre presuntamente hablando porque no hay pruebas para concluir la acusación. Yo quiero, y hablando ya hemos dejado claro un poco el tema del voto del Senado, del Congreso, que si hay esa, digamos, esa divergencia, hay una denuncia que ha podido ser por el conteo de ese software, por la data, pero en su momento el señor Vázquez, Francisco Vázquez, que fue alcalde socialista de La Coruña y fue también embajador en el Vaticano, amigos, denunció que algo parecido a lo que ha podido pasar, iba a pasar. Y que no digan los partidos de la derecha que no estaban avisados. Vamos a escucharle al señor Francisco Vázquez. No vendamos la piel del oso antes de cazarla. Yo que soy persona prudente y ya con cierta veteranía, ayer me fui a Corregos y fui a pedir el voto por, no para hacerlo, sino para saber. Claro, el voto por correo, tú haces, tienes que rellenar un papel que no es muy sencillo, pero después te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio. Tú recibes en el domicilio que indiques las papeletas para emitir tu voto, que lo emites a continuación. Quiere decir eso de que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio, bueno, pues estarán fuera de su casa, no recibirán los sobres. No sé si me explico. Sí, sí. Porque hay entre 3 y 4 millones de españoles que están en movimiento. Aparte que yo, claro, siempre tengo esa preocupación de decir, bueno, y desde el 18 al 23, ¿dónde se guardan esas papeletas? ¿Quién controla la vigilancia de esas papeletas? ¿Dónde se depositan? Yo creo que la Junta Electoral Central está obligada, ¿verdad?, a intervenir desde este momento y a establecer una serie de pautas y de normas que permitan, por ejemplo, que mi nieto Luis, que se va a hacer el interraír y se marche el día 14, pues que a lo mejor la papeleta, haciendo el voto por correo, le llegue el 15, el 16, el 17, el 18 y, por ejemplo, no pueda votar. Por ponerles a ustedes un ejemplo. Porque este no da puntadas sin hila, ¿eh? Las elecciones estaban planificadas. Había cuatro escenarios los que tenía él previstos. Y entonces, en ese escenario de la derrota que ha tenido, por cierto, parece que nadie, que ya la hemos olvidado, el voto que ha tenido la ciudadanía, que hay que repetirlo y reiterarlo, en ese caso convoco elecciones inmediatamente. Convoco elecciones sin comunicarse al gobierno ni comunicarse a mi partido. Se lo comunico al rey porque no me queda maravilloso. Bien, convoco elecciones. Y las fijo el 23 de julio. Y es tan osado que dice, me van a acusar de pucherazo letorá. Pues claro, usted intenta un pucherazo con la fecha. El puente de Santiago, tres millones de españoles. Como ustedes comprenderán, por mucho voto de correo que haya, los tres millones de votantes que van a estar en esos días circulando, no van a votar todos por correo. Pues ahí, señoresdemócula.com, este es el Francisco Vázquez, alcalde socialista de La Coruña durante mucho tiempo, y digo de La Coruña, porque como se llama la ciudad, embajador en el Vaticano, ya estaba diciendo que qué iba a pasar con todo ese voto por correo. Primero, que no iba a llegar a tiempo a muchísima gente. Y es lo que pasó. Que mucha gente directamente no votó porque no le llegaba el voto por correo y veía que no se podía ni votar. Y luego el voto por correo, ¿quién iba a custodiar ese voto por correo? ¿Quién iba a custodiar ese voto por correo? Porque es que hemos dicho las dos vertientes de posible actuación de dos pucheros. El software a la hora de traslado de los datos al Ministerio del Interior o que ya venga cocinado de antes. Y claro, ¿quién vigilaba esas tacas? ¿Quién vigilaba esos votos? Pues vamos a ver el vídeo de OK Diario, amigos, que es vergonzoso el vídeo. Es vergonzoso lo que saca el vídeo donde en un centro logístico de correos en Madrid, donde se almacenan los votos por correo de la Comunidad de Madrid, solo hay un vigilante de seguridad y nada de policía nacional. Vamos a ver ese vídeo. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, quería ver un poco el tema del voto por correo, no sé si se puede visitar o no. Siempre me interesa que si se puede visitar, me ha enviado un poco a ver, un poco a hacer un reportaje del voto por correo, que está también mola. Pues han visto ustedes, vigilancia extrema, extrema, estaban ahí los geos, estaba la Guardia Civil, estaba la China, los Mossos, vigilando todos, el ejército, la legión, el voto por correo. ¿Me lo han visto? No, es que el voto por correo es muy seguro. Y te vienen aquí y te quieren hacer que digas que sí, porque todo el mundo lo repite, porque una mentira la repite a todo el mundo no quiere decir que sea una verdad. Pero ahora vamos, amigos, a un vídeo que han sacado los compañeros de Que No Te Engañen, los compañeros de Que No Te Engañen, han sacado un vídeo que podemos ver las extremas medidas de seguridad que se tomaba para cuidar el voto por correo. Extremas, extremas. Y hoy ya, veanlo. Así se movían las papeletas. Abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Pues esto es un vídeo de los compañeros de un canal de YouTube que se llama No Te Engañen. Si esto es así, como muestran las imágenes, que lógicamente no tenemos que dudar, vamos, es que blanco y en botella señoresdemoncloa.com también a los señores de Moncloa del Palacio porque vamos a recordar lo que decía Sánchez. Si es que lo decía él, si es que lo... No lo digo yo, no lo digo yo, lo decía él lo que iba a pasar. Adelante. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Efectivamente, hablarán de pucherazo porque sabías, ¿eh? Adelantaste, eres como rappel, lo adivinaste y luego otros dicen que tendrán que detenerte. Si están las pruebas, claro que habrá que detenerte y meterte en Alcalá de México por los restos de tus días. Bueno, tiene usted la palabra. Bueno, yo lo que quisiera decir y en algo tengo conocimiento, los protocolos de seguridad que tienen que conllevar todas estas cuestiones, ya no solamente por la presencia física sino por los medios técnicos activos y pasivos que tienen que... que están obligados además por ley a que sean de una forma redundante los que aseguren precisamente este voto. Desde la Junta Electoral Central yo entiendo que todo esto lo habrán tenido en cuenta, ¿no? Porque las medidas tanto activas como pasivas las habrán tenido que implementar. Repito, ya no solamente que haya un vigilante porque, bueno, muchas cuestiones con la vigilancia electrónica que tenemos hoy en día pues que es complementada directamente con la vigilancia a nivel personal. Pero, repito, aquí el problema está en los protocolos de seguridad que se implementan, Si estos son efectivos o no son efectivos. Esa es la verdad. ¿Es normal ese protocolo de seguridad? No, no, no es normal. O sea, para mí no es normal que tengamos una custodia... ¿Tiene fallas? ¿Es un protocolo de seguridad? Una cadena de custodia donde prácticamente uno puede meter la mano. O sea, eso no es normal, ¿no? Lo cual no quiero poner en brete lo que pueda ser el protocolo de seguridad que se haya implementado. Repito, pero lo que hemos visto desde luego es lo más anormal que yo puedo ver puesto que en el fondo lo que estamos viendo es que cualquiera puede meter la mano ahí. Entonces, claro, esto ya por poco es otro indicio más. Yo quería proponer cambiar el título correspondiente de la Constitución Española donde diga que la soberanía popular reside en la porra del tío Perico que es el señor que tan honorablemente se saca el salario en las instalaciones que acabamos de ver. Pues claro, si el tío Perico sale a echar un pitillo o se va al baño diez minutos porque el hombre está de servicio pues pueden llegar los amigos de Marlaska o los amigos de Margarita o los amigos de Tezano o los amigos de Delcy Rodríguez cualquiera dice venga cien mil votos como diría José Mota las gallinas que entran por las que salen saco cien mil de aquí y meto cien mil de los míos. Claro, es decir, es que si no fuera trágico sería cómico de una película de Alfredo Landa. Yo aquí valoraría mucho esa cadena de custodia porque es muy importante porque repito en la cadena de custodia tendremos si el protocolo que se ha implementado es cierto o no es cierto o es bueno o es malo. Por lo que estamos viendo en las imágenes esa cadena de custodia es absolutamente nefasta. Vamos, ni en cuántico ni en cuántico hay esta seguridad. Virginia, en el Pentágono hay menos medidas. Es increíble, es increíble. Pero lo que es increíble es que además la oposición no dice nada los derrotados no dicen nada te vienen los políticos aquí y te dicen no, no, el voto por correo es muy seguro y te hacen jurar con rueda de molino. Toda la oposición calladita como parvularios que el profesor ha dicho que te dé con la regleta. Bueno, aquí lo hemos dicho que la oposición en este momento pues los aspirantes en este momento pues no han investigado el tema del voto por correo no han investigado los indicios de las regularizaciones no han investigado y no han denunciado repito yo lo he defendido la semana pasada y la anterior en cuanto existen indicios había que meter una denuncia en la Junta Electoral Central o en el juzgado de guardia y eso precisamente no se ha hecho y ahora mismo estamos viendo como posiblemente tengamos aquí otro problema más o otro indicio más que pone en tela de juicio lo que pueda ser la cadena de custodia de nada más y nada menos que de unas elecciones que no es nada más que el voto personal de la gente Curiosamente además medios de comunicación que están hablando de cómo se está meneando la idea del pucherazo sobre todo siempre terminan sus artículos que me ha llamado poderosamente la atención asumiendo que la oposición que el Partido Popular en este caso incluso Vox que naturalmente entienden que los resultados son los resultados y que se atienen a ellos es decir con la idea de como casi estar pidiendo disculpas o como diciendo oye que no es el Partido Popular no es Vox quien está levantando esta idea que está corriendo por las redes que está corriendo por los medios de comunicación que es esta idea del pucherazo pero continuamente y esto os invito también invito a los telespectadores que lo hagan que llama poderosamente la atención que 90% de los artículos siempre terminan de la misma manera pero el Partido Popular entiende que las cosas se han hecho como se tienen que hacer y que aquí no pasa nada y a mí esto me ha llamado mucho la atención yo no querría entrar directamente en el término pucherazo general yo lo que hablaría sería de indicios racionales que pueda existir algún tipo de actuación iba a decir de casi delictiva pero iba a decir de casi cuasi pucherazo no hablaría a niveles generales puesto que no tenemos las pruebas suficientes como para determinar no, no, yo estoy hablando de los titulares estoy hablando de los titulares yo no estoy hablando de pucherazo estoy hablando como los determinados medios están titulando se está meneando el pucherazo dice directamente Moncloa dice los conspiranoicos menean el fantasma del pucherazo hay votos distintos en congresos no, no estamos meneando el fantasma estamos investigando estos resultados que es lo que tendría que hacer un medio de comunicación serio y no ser un medio como un borrego que dice a todo sí o sea que le lanzan unas gambas y se lanza ahí a ver si va por ella es decir que se está hablando tanto del pucherazo como del tongo y en este caso se está hablando como se están titulando en los medios de comunicación para finalizar al hilo también de ese comentario tan interesante que hacíais desde ese lado en el que la oposición no está diciendo nada cosa que me sorprende enormemente de la misma manera que también me sorprende pues la campaña electoral que se ha realizado y si todo esto no funciona acusamos o sembramos algo tan en fin tan chusco como que en realidad el partido popular está dividido por la mitad en luchas intestinas en este momento o sea que esto sale de la misma Moncloa oiga pero vamos a ver o sea no se han ido ustedes de vacaciones o solamente para pactar con Puigdemont para decirle al partido popular que tiene una crisis cosa que no es cierta vamos me consta que no pero para esto si tienen cinco minutos para ocuparse de los temas de los ciudadanos no porque están todos ya de vacaciones como ayer nos invitaba el ministro de la presidencia pero para o sea para lanzar insidias absolutamente carentes de cualquier veracidad para esto si tienen tiempo para eso si tienen tiempo y decir no no pero pero los resultados están asumidos por todo el mundo pues mire usted pues hombre aquí hay un puñado de buenos españoles que no asumimos esos resultados gratis total a ver que dicen esa suma de actas a ver a ver que hace la junta electoral central está claro que se está poniendo en duda los datos del escrutinio publicados tanto en los medios como por parte del ministerio de interior perdón y lo que me llama la atención y lo vuelvo a subrayar es este interés obsesivo en decir que el partido popular naturalmente no está en esto y que ellos andan bastante tranquilos entendiendo que las cosas se han hecho como se tenían que hacer a mí esto me llama poderosamente la atención no está